Ahora, John, aprovechando este ejercicio y que bien le dices, no se puede, o sea, no hay que confiarse en que hay una claridad en el momento en el que estamos, en las desigualdades, porque no la hay. ¿Cómo abona el proceso interno de Morena? Yo sé que tú eres muy crítico de la dirigencia, pero estamos ante un proceso que resulta histórico, porque por primera vez en muchos años estamos todos, hasta los de oposición, pendientes de la vida política interna de un partido político. ¿Por qué? Porque se sabe que es probable, y ahí es donde muchos se confían, que quien salga de este ejercicio, el que sea el coordinador o coordinadora, terminará siendo el próximo presidente de la República y su chamba será, pues, justamente fortalecer esta perspectiva de democracia, de estas desigualdades y sobre todo resolverlas. ¿Cuál es tu lectura de este proceso interno, del mensaje de unión que unos llevan más que otros? ¿Cuál es tu lectura de este ejercicio? Yo creo que es fascinante, divertido, signo de los tiempos, el hecho de que tenemos una competencia de las más reales en la historia reciente de México, entre los precandidatos. Antes era el dedazo puro, después era la pasarela, ¿no? En el año 2000, cuando seleccionaron a la bastida, había diferentes candidatos, se hacía como una simulación de campaña, pero ahora, al final de cuentas, se hacía una simple pasarela. Ahora, pues, mira, lo más probable es que quien entre va a ser, pues, el favorito o la favorita Andrés Manuel. Él decide, no es el único decisor, pero él influye la opinión pública, influye en la manera en que se van a ir a las encuestas, entonces, sigue siendo el gran decisor el presidente de la república, no podemos chuparnos el dedo ahora sí, pero, este, sea en proceso real, y lo estamos viendo en las redes, en las calles, hay, el acuerdo de unidad fue muy importante, ¿no? Que se pusieron de acuerdo que nadie iba a, supuestamente, era comprometido a, a romper con, este pacto de caminar juntos hacia 2024, desde aquella cena del lunes pasado con Andrés Manuel y hasta el domingo, muy bien, me parece positivo, Coahuila fue una elección muy clara, también el Estado de México del otro lado, que cuando estamos juntos ganamos, cuando estamos separados podemos perder, ¿qué hemos reclamado nosotros desde la Convención Nacional Moranista? Que esta unidad incluye también las bases, que no sea solamente una unidad de arriba entre los candidatos, la cúpula de los gobernadores, sino que también incluye la unidad de, este, los de abajo, los militantes, los fundadores, y una unidad con base a la ley, al estatuto interno de Morena, que es muy bueno todavía, a pesar de las contrarreformas del Congreso del año pasado, que da lugar al poder de la militancia, aplica filtros éticos y morales a quienes quieren ser candidatos, este, impulsa, este, a los fundadores, este, o por lo menos lo que estamos nosotros abogando que del estatuto, este, realmente funcione para que ya por fin nos confiemos en nosotros mismos, en los mismos cuadros de, de Morena, tenemos muchos en todo el país, no es cierto que Morena no tenga líderes de base, nos reunimos el viernes pasado, representantes de las 32 entidades federativas de la Convención Nacional Moranista, se dieron discursos muy apasionados, fue muy efervesciente, este, muy lindo, el sábado incluso dirigimos una carta a Alfonso Dorazo, al presidente del Consejo Nacional, y por sorpresa de todos, nos contestó, fue bastante increíble, mira, nos dijo que no, que no pudimos ir el domingo, y muchos de los medios ahí, no, pues sí, le cierran la cara, la puerta en la cara de Ackerman, los convencionistas, pero, mira, hubiéramos gustado, nos hubiera gustado estar ahí el domingo, pero había muchas solicitudes, el gabinete, por ejemplo, también quería estar, tampoco les dieron permiso a los del gabinete, pero nos gustó el tono en que nos contestó Alfonso Dorazo, porque desde hace año y medio, querida Meme y Amel, nos han aplicado la de Salinas, ¿no? ni los veo, ni los oigo, ¿no? Y luego en el último mes, unos ataques xenófobos, agresivos en nuestra contra, que somos unos traidores, divisionistas, etcétera, y además de parte de viejas camaradas de izquierda, intelectuales de izquierda, atacándonos, este, muy bajamente, entonces, este reconocimiento de parte del presidente del Consejo Nacional, una persona que hemos empujado nosotros, porque él es gobernador, nosotros pensamos que no tendríamos que reproducir estas tendencias de partido de Estado, pero, pues, es una buena persona, este, Alfonso Dorazo, y es un buen político, y él ha abierto el abanico, y dice, mira, les respetamos su lucha, reconocemos que la Convención Nacional Monedista está luchando por la unidad, y estamos de acuerdo con el asunto de la legalidad como factor de unidad. ¡Wow! Una respuesta totalmente diferente a las burlas y los ataques de, pues, Mario Delgado, Zitlali misma, en fin. Entonces, eso nos abre una puerta para seguir construyendo, le íbamos a hacer de todas formas, no estábamos pidiendo permiso ni invitación de arriba, pero ayuda, que haya un interlocutor del otro lado, ¿no? Si no, de repente uno se siente que está hablando con la pared. Ya hemos invitado a las diferentes corcholatas, bueno, cuatro de ellos, a un diálogo, sobre todo sobre el tema del proyecto de gobierno, 2430, porque el segundo transitorio del estatuto que se aprobó en aquel congreso fatídico del 17 de septiembre del año pasado, donde se aprobó el tercer transitorio, que alarga un año más en los periodos de Mario Zitlali, que ya hemos hablado en este espacio sobre eso, que perdimos al final de cuentas del tribunal electoral, también se aprobó no solamente el tercer transitorio, sino también el segundo transitorio, y así como se aplica el tercer transitorio, se debe aplicar el segundo transitorio, lógico, ¿verdad? Ese segundo transitorio dice que para poderse considerados en la encuesta, los anteprecandidatos tienen que firmar su compromiso a hacer cumplir un proyecto de gobierno a favor de la continuidad de la transformación, la transformación único, un solo proyecto único, tiene que comprometerse con eso, el proyecto antes de la persona, el encargo antes del cargo, entonces nosotros ya tenemos una propuesta, tú sabes, desde diciembre publicamos en ese sitio, morenademocracia.mx 18 puntos, entonces lo que nosotros queremos es dialogar con las diferentes corcholatas, y ya nos han aceptado dos, de hecho, Gerardo Ferrer Moroña y Marcelo Ebrard ya dijeron que sí, no se ha formalizado todavía, pero yo subí una cosa en redes, me llamaron, me dijeron que sí, también hemos tenido contacto con Adán y con Claudia, entonces tenemos mucha esperanza que muy pronto, en las próximas semanas, podemos celebrar encuentros de diálogo con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto López, con Marcelo Ebrard y con Gerardo Ferrer Moroña sobre el gran tema, cómo debe ser el proyecto de Nación de 24-30, les haría bien a ellos acercarse a esta red de bases y a nosotros también nos dará mucho gusto de hablar con ellos y seguir insistiendo en esto de que necesitamos un partido de movimiento, de lo contrario, independientemente de quien niegue, no va a tener la fuerza necesaria para resistir los poderes fácticos y los opositores nacionales e internacionales. John, te agradezco mucho que pasaras por acá a platicar sobre estos temas, ya sabes que esta es tu casa y te estaremos invitando próximamente a ver cuando te reúnas con ellos, cómo les va, qué les dicen, porque esta carrera apenas empieza y también celebro el trabajo que hacen desde la UNAM. Muchas gracias, querida Meme Yamel, un placer, como siempre, visiten la página web www.unam.mx para toda esta encuesta maravillosa y al otro sitio de morenademocracia.mx que tiene todo el trabajo de las bases de Morena desde la Convención Nacional y a tus órdenes siempre. Un abrazo, muy buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.